Como Euskadi tenemos voz propia y capacidad de influencia, pero queremos más y por ello destacamos tres propuestas concretas para esa Europa política. Queremos solicitar la oficialidad de la euskera, dar el último impulso a la macroregión atlántica y así ser la quinta reconocida oficialmente y por lo tanto estar en la mesa en la que se toman las decisiones y promover una política común en materias como seguridad, política exterior o migración, que sin duda es uno de los grandes retos que va a tener la Unión Europea en los próximos años y hacerlo desde valores como la solidaridad, el consenso y el compromiso. Compartimos ese lema de unidos y unidas en la diversidad, somos un pueblo y defendemos la Europa y los pueblos en Europa.